por acompañarme en esta en este día hoy quiero hacer algo diferente y es que este potecito aquí si pueden ver de nutris vendría siendo el condicionador de uno de los tintes de un tinte lo que me gusta de esto es la botellita miren lo plana que es es una botellita que sirve para meterla en mi cartera con mi crema de manos porque coge bien poquito espacio aquí tengo una libreta con una flor y yo lo que quiero hacer es usar una hojita de esta para decorar mi en base que les acabo de mostrar lo que voy a hacer es recortar esta flor aquí y 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 aquí lo tenemos aquí está el portecito que había mencionado que el cual le puse esta pagina esto es una página que yo tengo de una libretita y entonces pues lo pegué ahí y le puse una capa de much punch y luego le tiré un poquito de escarcha o de brillo miren que lindo quedó ya está listo para ponerlo dentro de mi cartera con crema de manos otra cosa que le hice fue que le tiré otra capa de much punch después que le tiré la escarcha para sellar la escarcha para que no se me caiga esa escarcha dentro de la cartera ya que con el uso va a estar rozando y con diferentes cosas dentro de mi cartera no quiero que se me caiga miren que lindo quedó quedó bello espero que a ustedes les guste en este tutorial y que también lo intenten y lo prueben porque el size de la botella es perfecto para la cartera ahora yo voy a estar rellenando la botellita que le había dicho con esta loción que me regaló una amiga mía y lo voy a estar echando ahí y rellenando ahora yo les voy a decir como es que yo organizo mi cartera y la razón por la cual yo quería este envase para meterlo dentro de mi cartera porque es que coge tan y tan poco espacio normalmente yo organizo mi cartera con diferentes carteritas adentro para la organización de la misma para que así no todo esté tirado y esta cartuchera que es una de las que yo uso con mis cositas que yo pueda necesitar aquí pues yo cargo mentas me gusta siempre cargar un tape measure una cinta de medir uno nunca sabe cuando la necesita y también me gusta cargarme lipsticks un sewing kit o sea tuviese que coser algo cuando estoy fuera y vaselina para mis labios y un pañito para limpiar mis espejuelos y me gusta siempre siempre tener mi crema de mano dentro de mi cartera porque eso es algo muy esencial y miren que poquito espacio coge eso ahí dentro tan y tan poquito espacio que es la botellita verdaderamente que es ideal y normalmente yo la dejo así adentro abierta y nada se riega nada se sale y está todo ya acomodadito como ven me encantan las mariposas y también aquí Gracias.